Esta sería, creo, la última parte. Entonces vamos a empezar con unos knee stretches. El rodillo está aquí, nos arrodillamos, apoyamos las tibias en el rodillo, piernas juntas, las manos debajo de los hombros bien abiertas o si duelen las muñecas, sobre los codos con los hombros lejos de las orejas. Paso número uno, subimos y bajamos, arriba y abajo. Hundimos los brazos, las manos en el suelo, hacemos protracción, metemos la barriga, vamos a subir y vamos a bajar. Sigan haciendo lo mismo, voy a ponerme el polvo acá para que no crean que estoy soltando la panza. Subo, bajo espalda recta. Ahora, nos quedamos arriba y vamos a rodar y regresar. Empujo, regreso, empujo, regreso, empujos con la espalda recta. Dos más y último. Continuamos, apoyo y un descansito. Puede ser más cortito también, ¿eh? Con la espalda curva ahora. Volvemos al inicio, empujamos, protraemos espalda, inicia recta. Vamos a estirarnos ahí y de regreso, flexionar. Extender, flexionar. Extiendo, empujo. Dos más. Exhalo. Inhalo, una vez más. Exhalo. E inhalo. Esto no es para todos. Descanso ahí. Soltamos las puñetas. Y luego, nos vamos a uno de balance aquí, fácil. Lo ponemos así. Nos arrodillamos, ponemos las manos así. Aquí, debajo de los hombros, protraemos. Enganchamos los pies. Juntamos las rodillas en el centro del rodillo. O sea, en el rodillo. Los pies están así como chuecos. Meto la barriga y ahora intento subir los talones y mantenerme ahí. Otra vez. Despego los pies, trato de juntar los talones, meter la barriga y regresar. Una vez más. Concentrados. Y regresar. Pueden hacerlo las veces que quieran. Vamos a hacer un poco de brazos y espalda. Extendemos las piernas. Rotación externa. Yo siempre las separo un poco porque yo tengo un problema lumbar. Apoyamos el talón de las manos, los dedos abiertos. No rodeamos. Los codos no están ni abajo ni arriba. Alejamos los hombros de las orejas. Acercamos un poco el rodillo y vamos a iniciar a subir y bajar. No bajar los codos, no subirlos, no subir los hombros a las orejas. Ese sería el plan A sin levantar los pies del suelo, sin llevar el cuello adelante. Este es uno. El siguiente paso es un poco más. Recojo las costillas, no las dejo en el piso. Y el siguiente paso es más arriba y regresar con una plancha. Empujo. Ajusto glúteos. No me olvido nunca jamás del centro. No hago esto. Alejo los hombros de las orejas. Voy por cuatro más. Inhalo. Y exhalo. Tres. Levanto, si puedo, el hueso púbico. Dos. Uno, lo hago chiquito ahí, el último. Y puedo descansar. El siguiente ejercicio. Voy a extender los brazos. Pero voy a apoyar los antebrazos. ¿Sí? No las manos, no las muñecas. Alejo los hombros de las orejas. Abro una línea. Y las piernas quedan igual que el ejercicio anterior. Primero, alejo los hombros de nuevo. Acerco. Alejo, acerco. Esto es para que se acercionen, que estén lejos. Cierro costillas. Y subo. Y bajo. De nuevo. Ruedo. Y regreso. Alejo los hombros de las orejas. Ruedo. Meto la barriga y regreso. Tres más. Dos. Y uno. Y suelto. Puedo hacer una combinación también del primer ejercicio con el segundo. Y el segundo. Y el segundo. Uno más. Y ahora, al revés. Subo. Doblo. Empujo. Subo. Doblo. Dos más. Subo. Doblo. Empujo. Una vez más. Subo. Doblo. Y empujo. Otro descansito. Y el ultimísimo. Voy a ir de aquí a empujar. Levantar la rodilla opuesta y mirar de pie. Y regresar. Aquí. Y regresar. Alejo los hombros de las orejas. Hago dos toques. Que sea más notorio. Subo la rodilla. Un. Dos. Y regreso. Alejo los hombros de las orejas. Un. Dos. Y regreso. Un. Dos. Dos más. Uno más. Y nada más. Acerco el rodillo. Voy a las cuatro patitas. Y ahora empujo. Enderezo la columna. Subo y presiono. Bajo los hombros. Extiendo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Saco los isquiones. Alargo. Subo. Cruzo una mano sobre la otra. Y estiro. Y llevo la cadera al lado opuesto. Y me quedo. Flexiono ahí. Cambio de lado. Extiendo. Llevo esta cadera para allá. Estiro. Subo. Y regreso. Voy a empujar. A regresar. Estirar. Bajar la cabeza. Doble las rodillas. Voy subiendo. Como se me va a ver cortada. Ustedes suban. Yo me voy a rodillar. Para inhalar. Y exhalar. Dos más. Inhalamos. Estiramos. Botamos el aire. Y una más. Inhala. Estira la larga. Y bota el aire. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y servido. Gracias. 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 Gracias.